Hay más colores que marrones y verdes en los árboles, hasta mil en cada acuarela. Yo antes de llegar al árbol, ya lo he visto desde la distancia, no me presento directamente a él. Espero pacientemente alrededor y a lo mejor tengo que volver otro día, pero no me he aproximado. No llevo ni libreta ni acuarelas ni nada todavía, lo miro. Luego vuelvo por la tarde, la luz ha cambiado y el árbol también. Al anochecer también ha sucedido, y si ha caído un poco de agua, muestra toda su belleza. Los colores se revivan. Los carvallos centenarios del Botánico de Gijón son un monumento natural en el que se expone por primera vez una muestra de arte. Los bastidores son ramas del jardín. En ellos, más de una decena de reproducciones de sus acuarelas preparadas para estar a la intemperie. Pinos, tesos, sabinas, fresnos, castaños... Los árboles más longevos de España retratados en 2013 por este ilustrador, amante y divulgador de la necesidad de cuidar la naturaleza. Son seres vivos, no son palos con hojas. Y hasta ahora los podamos, cortamos, los colocamos donde queremos en las ciudades, sin darnos cuenta de que aportan equilibrio, armonía, están llenos de vida. Vive la vida, fluye y luego el aire que respiramos nos lo proporcionan ellos. Sus palabras y acuarelas le han valido, entre otros, el premio de la Sociedad Geográfica Española. El domingo recibirá otro, el primer premio Alfredo Noval que otorga al botánico y que reconoce su labor a favor del medio ambiente.